MAPI SPORTS TV Señoras y señores, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre Arrancan los segundos 45 minutos Este es el segundo abresado del partido Y ahora fue para el equipo de Venados ¡Disparo! ¡Gol! ¡Edgar González! Razo a primer poste Y está venciendo a Carlos Este equipo nos faltó un poquito más de precisión Estuvo muy apurado Creo que el gol de táctica fija hizo que el rival se reflejara mucho Que achique los espacios, que apuesta en un contragolpe, ¿no? Nos faltó un poquito de claridad para poder ir ganar bien los saltos Es una victima importante realmente el equipo hizo un partido al día de hoy En términos generales Nos viene bien, sobre todo porque siempre ganar El rival que teníamos, que visita Y en ese lugar En ese sentido Me viene muy bien a Noticias, reportajes Y la historia del deporte profesional yugateco plasmada en video MAPI SPORTS El portal donde el deporte está en juego Y la información se genera cada minuto MAPI SPORTS Un sitio para todos los deportes www.mapisports.blogspot.com MAPI SPORTS Pasión y veracidad en información deportiva